El 2019 fue sin duda uno de los mejores años en la historia de la UFC Récords impactantes Y aquí está, vamos a disfrutar con el OPA ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Latinoamérica en los rankings Está tocado, está conectado, excelente trabajo ¡Ecuador! Primeras victorias en el octágono Y un nuevo doble campeón Son solo algunos de los momentos más espectaculares de esos 12 meses Durante la próxima hora, mostraremos toda la acción, pasión y emoción del 2019 Esto es, lo mejor de la UFC Latinoamérica El 2019 comenzó por todo lo alto Con el México americano Henry Sejudo estelarizando la primera cartelera del año en la ciudad de Brooklyn, Nueva York Después de conseguir el título cinco meses atrás ¡Se convierte en el nuevo campeón de la división de peso mosca! El campeón llegó a su primera defensa del cinturón frente al peligroso exmonarca DJ Dillashaw en la división de peso mosca, sorprendiendo al planeta con una victoria en tan solo 32 segundos Está en peligro Tilly Dillashaw, viene el poder del guerrero mexicano, se pone de pie y está a punto de terminarlo y sí, 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 la historia se escribe con este nombre ¡Sejudo, señoras y señores! Solo cinco meses después de defender el título de peso mosca, Sejudo viajó a la ciudad de Chicago dispuesto a hacer historia Cuando subió a la división de peso gallo para disputar el cinturón y convertirse en el cuarto campeón en dos divisiones simultáneas en la historia de la UFC Buena patada de Sejudo Uy, ese intercambio no sé si viene bien al campeón, te voy a decir la verdad No es bueno para él, ¿eh? Sí, es un volado 50-50, sino que obviamente imagínate, doble campeón, una gloria tremenda, pero el nivel de riesgo, como dices Fabricio, es muy alto Mira, ya van dos Como para la gente que está conectando ahora Sejudo ya es campeón de su peso Y ahora está intentando otro cinturón del peso arriba de él Fíjate que esa pierna derecha de Henry ya está lastimada Sí, sí, sí se nota Bien, entró de frente Henry Mira, ahí está, el puño izquierdo de Henry es el más sólido Pero tiene que estar más cerradito ya que se está fajando Tiene que cerrar más distancia La personalidad, ¿no? De lejos no le está yendo tan bien, tiene que estar más pegadito, más de cerca Mira, ya van varias patadas Ahí está el inicio, vamos a ver El tercer asalto ya empieza bastante fuerte ¿Quién se recuperó más rápido? Ahora la diferencia entre el wrestler y el striker El wrestler tiene más, estás acostumbrado a más a este tipo de cardio, Fabricio Tiene razón El luchador, el striker no La presión Si no se agacha, le pasa lo que al perico Qué patada que buscó ahí Marlon Moraes Qué buena encabeceada de Cejudo Ahora sí, ahora sí la lucha Ahí sí A la lucha, se cansó Moraes, a ver si va a poder Estaba muy tronado Fabricio Moraes en el descanso Y ahora a ver si aparece el nivel olímpico de lucha por parte de Cejudo No, salió muy bien Salió bastante bien Salió bastante bien Moraes está bastante, ya empieza a volver otra vez más Pero al final del primer asalto estaba muy tocado Estaba bastante tocado, se le vio en la cara Qué bien En el segundo asalto Perdón, es verdad, me equivoqué Del segundo asalto, sí, de verdad El tie clinch de Cejudo me está encantando Porque a mí me encanta el tie clinch Yo creí que los peleadores usan un poco el tie clinch Deberíamos dar más Un piquetito de ojo, a ver, a ver qué pasó Se queja de un piquete de ojo Pero mira que Cejudo es impresionante Y eso va rompiendo poco a poco Me encanta ese tie clinch Cómo lo hace bien ese tie clinch Qué peleón, qué peleón Víctor, qué evento que estamos teniendo Sí, qué buen combate Hemos tenido buenísimas peleas Y ahora terminamos con esta Imagínate Aquí está la esperanza de la división de peso Mosca, Henry Cejudo Una división más arriba 10 libras más arriba En la 135 División de peso Gallo Ahí intentó No, muy bien Moraes con las defensas Muy bien Se le ve que Moraes Está bastante En el primer asalto Se veía muy tranquilito En el segundo Como que le cambió el semblante En el rostro a Moraes Entre preocupación Esta presión Como tú has dicho De peleadores de lucha Tiene esa presión De pam, pam, pam Seguir, seguir, seguir Y no para, no para Mira, mira Ahí está El cuello largo Tiene un cuello muy largo Y mira Ahí se va por la estrangulación Henry Vamos a ver Le cierra Ahí la anaconda Debería girar A la derecha Otro lado Debería girar Ahí hay Uy Debería hacer el atajo En vez de girar A ese mismo lado O guillotina tradicional Gira a otro lado O guillotina normal tradicional Opa En el pecho, eh Sí Qué rodilla en el pecho Impresionante Pero muy peligroso Porque podría ser en la cara No sé si valía Sí vale, ¿no? Sí, no Pero antes sí valía A ver, Torro Ya soy en el externón Sí puede hacerlo ahí Está Y eso sirve Porque va exprimiendo Poco a poco La energía de Moraes Claro, claro Y va ganando el asalto Dos y tres Son propiedad Del México americano Henry Cejudo Eso Eso es inteligente Mira, suavecito Lo baja Y lo pone ahí Con la espalda Hacia la lona Asegurando el asalto Opa El brazo, el brazo, el brazo El brazo, el brazo A ver, a ver Salió Opa Salió muy bien Tiene los brazos muy corto Mucha presión Mucha presión Presión, presión Presión, presión Cejudo es impresionante De bueno, Víctor Es un campeón olímpico Es un campeón olímpico Y está demostrando esto Y la seguridad Eso ayuda Eso ayuda, ayuda Sí, es más difícil Es más difícil de que te peguen Pero tiene menos tolerancia El otro está más cabezón Como es de Henry Sí, la tolerancia, eso es Y bueno Tiene una buena quijada No para No para No para No puedes parar en la media guardia No para No para Mira, mira, mira Qué bien Henry Cejudo Con esos antebrazos Sólido hacia enfrente Le mete Turbo Está a punto de hacer historia Se completa en el CCC Triple C Sí o no Sí o no Triple C Triple C Triple C Triple C Triple C Henry Cejudo Mira, mira Ahí podemos ver La reversión El volumen de golpes Codazos 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 Y no para No para No para Pone la energía Pone el poder que tiene Es una máquina Ese chico, Víctor Es una máquina Mira los golpes Mira cómo podía más ya Es impresionante El poder que tiene ¿Cómo puede ser eso, Víctor? Es algo Impresionante Cejudo como campeón Declado el ganador Declado el ganador Declado el ganador Declado el ganador Y el nuevo Un disputado USC Fandamweight Champion Of the world Henry Henry The messenger Cejudo Mi nombre ahora es triple C Campeón olímpico Peso mosca y peso gallo Así como Henry Cejudo Marlon Chito Vera Disfrutó de un 2019 Espectacular Representando a Ecuador Su país natal Donde recibió un reconocimiento Especial por parte Del gobierno Chito Quien también se desempeña Como analista Para la UFC En español Comenzó su racha En el mes de marzo Aplastando al peligroso Veterano Frankie Sainz En menos de 90 segundos Es un peleador bastante peligroso Que no te puedes confiar En un segundo de él Porque te puede finalizar Bueno Lo vemos aquí que conecta Está tocado Está conectado Lo va a finalizar Lo termina Lo va a terminar Lo va a terminar Lo terminó Excelente trabajo Chito estaba pautado Para enfrentar Al excéntrico Sean O'Malley Para cerrar El International Fight Week Pero O'Malley Quedaría fuera De la cartelera Dándole a Chito Menos de dos semanas Para prepararse Y enfrentar A un nuevo oponente Acostumbrado A pelear En corto aviso Dos asaltos Fueron suficientes Para despachar Al México americano Noelín Hernández Con una espectacular Sumisión Que buen desempeño Vera cerró El año Solo tres meses después Enfrentando A Andre Iwell En el estado de Florida Buscando su quinta Victoria consecutiva Bien Cosa la canada Mira Katakata Mide pie Katakata Mide pie Aparece el sistema Vamos a ver Vamos a ver Si lo alcanza a cerrar Ya lo tiene Estuvo entrenando Con Jeremiah Vance Con Eddie Bravo El sistema Templar de Jiu Jitsu Y lo tiene bien cerradito Sería Desde la posición De pie Aquí aparece Marlon Chito Vamos a ver Si lo termina Es muy difícil Desde esa posición Pero no imposible Aparece el ecuatoriano No quiere hacer historia A ver Vamos a ver Si lo cierra Ya no está tan bien La posición del codo Ya no se ve tan profundo Pero Tiene que hacer transición Sí Buen intento Por parte de Marlon Chito Vera Que intentaba sorprender A toda la gente De Tampa Florida Hoy en la arena Víctor 1-2 Por parte Andrew Un buen pateo Y por parte De Chito Vera Baja la cabeza Intenta el uppercut Chito es de esos Que necesita Que le den un buen golpe O algo Y se prende Es cierto Cuidado 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 Para Yubol Interesante combate Y desarrollo De Chito Vera La madurez Que va agarrando Este muchacho En el octagon Es impresionante Buen pateo frontal Por parte de Chito Vera Que está castigando Poco Ahí está Viene el ecuatoriano Viene Ecuador El poder latino Ahí hay Un buen cierre El cambio de nivel Buena Chito Vera Está en buen momento El ecuatoriano Es un intercambio Sin cesar Porque también Tiene respuesta De Yubol Buena Patada lateral A la rodilla De parte de Marlon Chito Vera Patada a la zona media Muy buen momento Qué evolución Que está mostrando Aquí Marlon Chito Vera Buen cardiovascular Buena técnica En la pelea de pie Vamos a ver Vamos a ver El intercambio Y al final Ahí está Lillotinazo Lillotinazo Del paso Aparece Aparece el sistema Vamos a ver El entrenamiento Con Jeremiah Bain Hizo la transición Y prefiere mejor Sopita de cojo Aquí hay terminación Viene Vera Huele a Chito Sabe a Chito El referín Muy de cerca Mano izquierda Constanza Por parte de Chito Vera Y saca Histórico Cinco al hilo Cinco victorias De manera consecutiva Para Marlon Chito Vera El peleador De Ecuador Buena pelea de pie Buenos codos Buenas rodillas Castigando constantemente La zona media De Andrew Ewald Que lo fue cociendo Poco a poco Lo fue trabajando Aquí le cambia La distancia De la patada Patea la cabeza Muy muy bien Las transiciones Son muy importantes Clinch tradicional De Muay Thai Buenos codos Buen boxeo Buenos codos Muy bien ahí Marlon Chito Vera Víctor Qué buen peleador Que es Marlon Vera Qué ejecución De técnica Serio Man Cinco Y continúa Haciendo historia Este peleador Que fue Primero en cuatoriano En llegada De Ultimate Fighter Winner by TKO El Mijo Marlon Chito Vera Otra peleadora Con un año Muy ocupado Fue la mexicana Irene Aldana Quien arrancó en mayo Viajando a territorio enemigo Para vencer a la local Beth Hogeya En el tercer asalto El brazo está encajado Y esta podría ser Sí Bonita felicitación Para la mexicana Que vino Con una buena estrategia Dos meses después Irene tuvo Un pequeño traspiés Frente a la ex retadora Al título Raquel Pennington Esa experiencia Fue motivación suficiente Para llegar a la ciudad De México En septiembre Y regresar A la senda De la victoria Frente a su público Llevándose la pelea Por decisión Sobre Vanessa Melo Irene llegó A su cuarta pelea Del año Sin ser la favorita Enfrentando A la invicta Ketlen Vieira El 14 de diciembre En el histórico evento Del UFC 245 Y gracias al estilo De estas dos guerreras Un solo asalto Fue necesario Para cerrar El capítulo Que buena pelea Que buena pelea Estamos haciendo Alto nivel de striking Principalmente con los puños Las dos estaban arriesgando Estaban respondiendo muy bien Buena parte física También mucho poder De la brasileña Irenia Aldana Irenia Aldana Irenia Aldana Irenia Aldana ¡México! Señoras y señores Esta guerrera es de México Y vuelve a pelea de campeonato ¡Bum! ¡Qué perfecta mano de izquierda! ¿Cómo sacó el volado Sin que lo vea Ketlen Vieira? ¡Qué requisito era! Un final espectacular Aquí está Sí, mire El error de la brasileña Quintando quitar El puño con la mano Es como Puso la mano delante Y dejó la barbilla Toda abierta ¡Iren Aldana! Al regresar Una de las peleas Más esperadas Cowboy Donald Cerrone Un hombre de pocas palabras Y de muchos hechos Tony El Cucuy Ferguson Y está regresa otra vez A picar piedras Luego de pelear Solo una vez En el 2018 Y tras ocho meses De inactividad El México-americano Tony El Cucuy Ferguson Regresó al octágono El 8 de junio En la abarrotada cartelera Del UFC 238 El Cucuy se había valido De su peculiar Y entretenido estilo De pelea Para sumar once Victorias consecutivas Y ocho bonos Por desempeño Su décima segunda Llegaría frente al popular Donald Cowboy Cerrone Quien fue el oponente Perfecto para conseguir Un bono más Por pelea de la noche A Cerrone A Cerrone Esa es la de la noche Ay, mira Se enojó Ay, como se enojó Ese jab Muy preciso Ha estado haciendo mucho daño En este segundo asalto Al Cowboy Otra vez Tiempo Opa Ese último Pero ve ese ojo derecho De Cerrone Cómo está Es que no Van a parar la pelea Van a parar la pelea Yo creo Cuando te sale sangre en la nariz Si intentas salir Quitarle la sangre Se te va el aire Por el ojo ¿Entiendes? Ahora dice que sí puede pelear Pero no El men no dice No puedes ver No, ya la van a parar Te lo digo Fabricio Esta es la victoria Número 12 Cucuy Ferguson Ese gente No lo podría hacer Porque no ha sido su culpa Ahora Esos golpes No salieron de la nada Y todos esos golpes Fueron durante el combate Fabricio Sí, sí, sí Mira todo eso Mira ese codo Mira ese codo De hecho Fue una cátedra En el segundo asalto Que le dio Hasta llegar Este tiempo Si te fijas Cómo estaba el rostro De Cerrone En comparación De Ferguson Era muy diferente Fabricio Sí, bastante diferente Este ha sido El golpe al final En esa misma cartelera Del UFC 238 Valentina Shevchenko Tuvo su primera aparición Del 2019 Después de ganar El cinturón De peso mosca Frente a Johanna John George En el 2018 En esta oportunidad Valentina Defendió su cinturón Por primera vez Frente a Jessica Ai Y su desempeño En la pelea coestelar Quedará grabado En la historia Como uno de los Knockouts Más impactantes En la historia Del deporte Jessica tiene que Mantener la piedra De pie No puede ir al suelo Porque hemos visto Que no Tiene el nivel De la campeona En el suelo Claro Uy Esa Uy Qué bien Qué contunde Y es que le deja abierto Qué buena patada Y fíjate que Con que baje poquito El codo derecho Se puede estampar El pie en el codo Por favor Paren eso Uy Dios mío Qué knockout Qué knockout Qué knockout Valentina Chechenko Qué knockout Qué forma Wow Preparen Apunten Fuego Trimmer Ha sido Yo creo El knockout Más Devastador En la historia De los combates De mujeres Por encima Del de Ronda Rousey Una estradeja buenísima Ya tenía miedo De la patada De repente Mira cómo suena Dios mío Qué knockout Qué historia Que acaba de hacer Esta noche ¿Quién sigue? Ahí está Antonina Bruce Buffer A la cara Buffer Y la hermana Después de haber vivido en Perú Por 8 años Absorbiendo la cultura Y hasta el idioma De ese país Chechenko se mostró feliz Por ser parte De la pelea estelar En el primer evento De la UFC En Montevideo Uruguay El 10 de agosto Donde defendió el título Por segunda vez Frente a Liz Garmouche Valentina Chechenko Se lleva el campeonato Defiendo con éxito Este set Un juego Hola Los agradezco De todo corazón Muchas gracias Gracias por venir A apoyarme También peleando Frente a su público latino El ganador De The Ultimate Fighter Latinoamérica Enrique El Fuerte Barzola Abrió la cartelera Estelar En Uruguay Con un dominante Desempeño Frente a Bobby Moffett Sumando su sexta victoria Dentro del octágono Y si hablamos De la primera cartelera En Uruguay Es necesario Mencionar a la venezolana Verónica Macedo Quien llegó a Montevideo Dispuesta a cambiar Su suerte Dentro del octágono Desde su debut En el 2016 Esta vez Frente a la brasileña Poliana Viana Palanca al brazo Ahí es la que busca Ahora una estangulación Viana Ya la vio venir Macedo Y esconde Ese codo izquierdo Brandon Cierto Buen control Por parte de Poliana Viana Metiendo a Verónica Macedo En la media guardia Verónica tratando De girar Tratando de buscar La barra de brazo Y parece que es la primera victoria De la brasileña Está profundo ese brazo Hay peligro Hay peligro A ver ahí Victoria para Venezuela La noche dice que Venezuela Brilla en Latinoamérica Y esta noche Consigue su primera victoria Verónica Macedo Primero muy bien Poliana ya que Intentaba la patada De giro Ahí Verónica Macedo Latina Mete el spin Poliana la atrapa Y empieza a girar Verónica Macedo La transición Perfecta Por parte de Verónica La peleadora De Venezuela Empieza a pelear Ya la transición Empieza a pelear Con las piernas Ya que Poliana habían empezado A escaparse Pero muy bien Ahí la peleadora Venezolana Anotándose la primera victoria Dentro del octágono Verónica Macedo Otro venezolano Que se sumó a las filas De la UFC Fue Omar Morales Ganando un contrato Gracias a su gran desempeño En Dana White Contender Series En agosto Aparece el bombazo Morales hizo su debut oficial Dentro del octágono En el último evento Del 2019 Mostrando un dinámico Y entretenido estilo De pelea Con una dominante victoria Frente al experimentado local Dong Hyun Ma Manteniendo su récord invicto Y demostrando Que pertenece a la UFC Vamos a ver Omar Morales Buscando la puerta Recibiendo el pateo Pero Parece ser No afectarle demasiado Sonríe Y le muestra fuerza Le muestra poder Le invita al contragolpe Mostrando buena actitud Morales Intentando Meter en el juego mental De la pelea A Dong Hyun Ma Dong Hyun Ma Que viene de dos derrotas Consecutivas Querrá recuperar La senda de la victoria Esta noche En frente de su público Y por su parte Omar Morales Makan Y lo tiene herido Y esto se puede acabar Viene el Gran Ampon Apriete el acelerador a fondo Dong Hyun Ma Trata de sobrevivir Busca meter en la guardia Morales El venezolano Le movió el piso El alma Y mucho más Aquí en Busan Se ha terminado La pelea Mira que belleza ¡Pum! Omar Venezuelan ¡Pum! 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 Sumando su primera victoria En la UFC Con un dominante desempeño Mostrando su pasión Y esfuerzo Con una emotiva entrevista Después de su pelea Y hablando de primeras victorias Dentro del octágono La colombiana Sabina Maso Hizo su esperado debut En marzo Pero los planes No salieron como esperaba Y sufrió la primera derrota De su carrera Pero esa experiencia La usó como motivación Y llegó al UFC 241 Decidida a demostrar Que pertenece A las filas De la UFC Consiguiendo así Una aplastante victoria Frente a Shanna Dobson ¡Sabina! ¡Colombia! ¡Victoria para Colombia! Dominio total Tres rounds de dominio De pie y en el piso Al regresar Brandon Moreno Regresa a la acción Después de varios meses De inactividad Para medirse Ante un peleador Que está invicto Quiero demostrar Hoy será mi noche Dice Brandon Moreno Regresemos ahora Al 21 de septiembre Cuando se celebró El quinto evento En la Ciudad de México Allí el peleador Y analista De la UFC En español Brandon Moreno Regresó al octágono Frente a su público Mexicano Después de casi Un año y medio De ausencia Para encarar Al duro ruso Askar Askarov Quien llegaba Como el favorito Al debutar En territorio enemigo Hasta ahora Me parece la mejor Pelea de la noche Casi lo estampa Casi lo estampa de cabeza El 14 de diciembre Y la mexicana favorita Más grande Más grande Llegó en la pelea Y la mala sangre Entre estos dos guerreros Llegó a su punto máximo Cuando saldaron cuentas En la pelea coestelar Del UFC Fight Night En Boston El 18 de octubre Combate donde ambos Recibieron el premio Por pelea de la noche Empieza explosivo Jair Alpantara Rodríguez Con esa patada En el aire Víctor A la guardum Uy 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 Esto es lo que esperábamos Ellos lo dijeron Ellos saben Ya no tienen el factor Altura de la Ciudad de México Van a tirar todo Van a tirar todo En este combate Uy intenta el derribo ahí Jair Rodríguez No lo consigue Buena base Por parte De Jeremy Stephens Bueno pues ya duró Más que la primer pelea Cierto Ya vamos de gane Manteniendo la guardia zurda Buena patada Al oblicuo Cambiado la guardia Constantemente Y esa fue la primera mitad De este primer asalto Veo más dinámico Y bien Con la diversidad De ataques Rodríguez Un poco más estático Jeremy Stephens Aunque sabemos que No es ningún secreto Rodríguez tiene una Una Un arsenal tremendo De ataque Bien En la zona media Completamente bien ahí Jair Alpantea Rodríguez Otra patada al hígado Mira Ahí viene al hígado Esa es la zona La del hígado Fintas Uy la rodilla Pero queda muy corto Choca completamente Jair Alpantea Rodríguez Bien Lo veo muy seguro Lo veo muy fuerte Y ahí está lo que le está pesando más a Rodríguez Stephens Stephens es Las patadas de Rodríguez Mira Ahí se va a meter A ver si puede meterse A una llave de pierna Parecía que buscaba el jiu-jitsu No Está tocado Stephens Está algo Yo lo veo algo tocado Víctor La verdad es que no ha soltado bien Las manos Esa pierna Ya tiene daño La pierna izquierda Hizo impacto La primer pata Y la segunda Parece que hizo más daño 10 segundos en el reloj Últimos segundos Y los puños de Jeremy Stephens Están perdiendo en el aire Lo dejaron entrar en ritmo Mira Pásale para acá Y mira Te recibo así Ya está jugando con él Está en una cátedra de pateo Y de pelea de pie A Jeremy Stephens Y este Son el tipo de estilos Que yo comentaba Ahí está Ahí está al principio del final Y aquí es donde viene el mexicano Y lo va a terminar Llega el Pantera Rodríguez Se trata de crecer El castigo Stephens El referee muy de cerca Vamos a ver Si lo puede terminar Le mete turbo Está un peleador Ahí Tratando de terminar Se amperra de la pierna Van a tomar espalda Y se sale Y ahora va a Jeremy Stephens Pero está tocado Si lo va a terminar Este va a ser el final Este viene el mexicano Uno tras otro Viene el poderío De Rodríguez Rodríguez De Parral Chihuahua para el mundo Guillotinazo viejo Impresionante Lo que está haciendo Yair El Pantera Rodríguez En este momento Dijo que lo iba a terminar Y lo está haciendo Lo va a terminar El Pantera Rodríguez Lo va a terminar Rodríguez El referee le sigue dando El beneficio de la duda A Jeremy Stephens Vamos a ver ahora Guillotina Puede rendirlo Ahí tiene la guillotina Esta sería la mejor opción Está profundo Mira sobreviviendo Como puede No yo creo que si va a parar La pelea Ya tiene que parar eso Es que ya no está haciendo nada Y realmente Jeremy Stephens Está resistiendo Solamente los embates De Jair El Pantera Rodríguez Que sigue con el Grand and Pound Decide calmar un poco las acciones Impresionante lo que acabamos de ver Víctor El mexicano digo Lo voy a terminar Y está Con todo el ímpetu Está con todo Metiéndole turbo Ahora el referee está leyendo Cuáles golpes entran Y cuáles no entran Cierto Ahí no ha conectado Ese sí Ese también A ver el beneficio de la duda Ahí está la de Arce Esta puede ser Esta es buena Esta es buena Ahí está Va por la japonesa Vamos a ver Empieza a encajar Mal la de Arce Ya conectó el bíceps Esta sí es Ya conectó el bíceps Todavía Posiblemente Este tocado Jeremy Stephens Está en un escenario Horrible Y volvió a abrir Rodríguez Qué corazón Que tiene Little Jiren En mis respetos Qué locura Sobreviviendo apenas También el referee Haciendo Un buen trabajo Ya que No paró el combate Tuvo varios momentos En que pudo haberlo hecho Hizo lo mismo Que el Pantera Le dio el beneficio De la duda A Jeremy Stephens Y ya está de pie Little Jiren Buena rodilla Por parte de Little Jiren Se va por enfrente Este es el tipo De estilos Que se le complican Completamente A el Pantera El Pantera Rodríguez Vamos a ver Queda por debajo Vamos a ver Qué logra hacer En este momento Jeremy Stephens 90 segundos En el reloj Muy buenas sumisiones Que trabaja Jair El Pantera Rodríguez Puede haber un triángulo Le está barrando el guante Dice Little Jiren Golpes conectados En el segundo asalto 45 contra 3 Diferencial Tremendo Pero sigue vivo Todavía Stephens A ver si alcanza A hacer un poco de daño En el cierre De este asalto Le queda Tengulo a la vista Ahí está el triangulito A la vista Está el triángulo ahí Un juego de sumisiones Impecables Las que tiene Jair El Pantera Rodríguez Vamos a ver Si logra concretar Este triángulo Que está trabajando Vamos a ver Si logra bajar la cabeza Si logra romper La postura Ya la cambió a Tipi Esa posición se llama Tipi Que es similar al triángulo Y sí lo puede rendir ahí Cansa mucho las piernas Pero No Está demasiado arriba Muy a las rodillas Tiene que estar un poco más A la altura De los muslos Eso cansa las piernas Qué interesante Segundo asalto Después de cómo sobrevivió Yo ya veía Qué locura Wow Quiere iniciar Con el golpeo Jeremy Stephens Solamente que Ahora es Jeremy Stephens El que hace El ground and pound Pone presión A Jair El ponteo Rodríguez Últimos segundos Qué asalto Qué pedazo de pelea Señoras y señores Tenemos Cinco segundos En el reloj Y habrá un tercer asalto Y habrá un tercer asalto Para bien de todos nosotros Víctor Qué pelea Pero bueno Uy Empieza Es el territorio Culminación Alcanzó a bloquear Alcanzó a bloquear muy bien Alcanzó a bloquear muy bien Le pide el El ground and pound Yair al ponteo Rodríguez Una vez que empieza a hacer presión Jeremy Stephens Vamos a ver Ahí está el ninja choke Ahí está el ninja choke Tiene que meter más profundo Ese brazo derecho Esos fueron prácticamente Dos minutos De este asalto Otro derribo Que suma Jeremy Stephens Está amarrando prácticamente Yair Rodríguez Y está cerrando fuerte El asalto Jeremy Stephens Estamos llegando Los últimos Segundos Buenos golpes Vamos a ver Está a punto Acá Se acabó Esperemos Mira Nice Bien Al final de cuentas Esto me gusta A esto me refiero Víctor Ahí quedó todo Se acabó la historia Uy Atacando poco a poco El cuerpo Las patadas a la zona media Algunas bloqueando bien Jeremy Stephens Pero esa entró Sólida Al cuerpo Vamos a escuchar un poco Escuchemos esta Oh Y el pesado El ground and pound Yair al ponteo Rodríguez Pero con mucho corazón Para el ganador Por una decisión Unidivista La pelea estelar de esa misma cartelera en Boston Llegó con implicaciones al título De peso semi-completo El ex campeón Chris Weidman Se vio frente a frente Con el méxico americano Dominic Reyes En una batalla Que decidiría Al próximo retador Al título de John Jones Reyes entró al octágono Como el favorito Y el knockout Que se llevó el bono Por desempeño Esa noche Tardó menos de dos minutos En llegar Uy, patada A la hora media Fuerte Sólida Por parte ¿Qué te dije? ¿Te acuerdas del recto de izquierda? Te dije Recto de izquierda Desde su mejor arma Aguijonazo Que agarraron entrando Allá Weidman Ay, ay, ay A dormir señor Se fue Se fue Se acabó Se acabó rápido Y le dice Bienvenido A la división de peso Semi-completo Me apellido Reyes Y sigo invicto Wow 12-0 para Reyes 6-0 dentro de la UFC Excelente Y lo cruzó Y mira ahí nada más El aguijonazo Que yo lo veía venir Por el estilo de Reyes Y lo que más me gustó Fue la derecha Cuando cambió Pensaba que era la izquierda Y dice No Mira, la izquierda no Tengo La derecha Y ahí Wow No sé qué pensar Víctor Porque el golpe Realmente no iba No es tan fuerte Ese golpe Ese revés Fue preciso Pero se desconecta Completamente Chris Weidman Y eso no es buena señal Al final del día Y lo que dijo también Reyes El margen de error En esta división de peso Es muy pequeño Muy pequeño, cierto Dominic The Devastator Reyes Al regresar ¿Qué es esto? El local más rápido En la historia del UFC Wow Está el T-Mobile Arena Completamente de pie Otra de las estrellas latinas Que brilló por todo lo alto Fue un guerrero Con sangre cubana En sus venas Y dinamita En sus puños Jorge Masvidal Comenzó el año Viajando a territorio enemigo En marzo Para enfrentar Al chico de casa Darren Till En Londres, Inglaterra Después de un primer asalto De tensión e intercambios Masvidal hizo sentir su poder Con un fulminante knockout Que silenció la arena Arruinando la fiesta de Till Frente a su público Dos minutos en el reloj Ay, esa sí fue Y ya está Paren esa pelea Porque aquí hay Cloroformo Aquí resurge The Game Read Jorge Masvidal Luego de su primer knockout Y dos bonos Por desempeño En una misma pelea Masvidal se enfrentó Al controversial Ben Askren Las tácticas de Askren Para incitar a sus oponentes Le dieron un toque personal A esta pelea Y Masvidal Llegó con toda la intención De poner un alto A las habladurías De una vez por todas Opa Ay, Dios mío Lo que vimos en el UFC 244 Quedará en los libros de historia Para siempre Masvidal rompió el récord Del knockout más rápido De la UFC Con un impactante rodillazo En solo 5 segundos Con dos espectaculares knockouts En su bolsa Masvidal estaba en camino A convertirse en el peleador del año Y para cerrar su racha En el 2019 El cubano americano Se enfrentó al polémico Y popular Nate Diaz La reputación y trayectoria De estos dos guerreros Inspiraron la creación Del primer título BMF En la historia de la UFC Y esta vez La batalla decidiría Quien era el hombre Más malo del planeta El poder se ve que está Del lado de Masvidal Uy, qué codazo que se comió Nate Uy, otro Ya es donde Ándale La velocidad de Jorge Masvidal Está tocado y bastante Nate Diaz Y este es apenas El primer asalto Señores y señores Hay peligro Para el menor de los días Parece que se recuperó Pero ya está cortado mal Y hay que tomarse las cosas Con calma también Mira, ahí se alcanza a meter Muy bien Jorge Masvidal Que es más completo Y más rápido En ese sentido Que Díaz Parece que lo va a acabar aquí Tocan más rápido Y la historia está en poder De Masvidal Y este título Es codiciado Es bueno entrar en confianza Pero no sobreconfiarse ¡Oh! Está buena guijonazo Ahí tranquilo Hay tiempo Bien, esa me gustó Bien, está dañado arriba Ahora daño abajo al hígado Sacó aire Díaz es inteligente Se tira el piso Para mantenerse en la guardia Porque aquí no lo lastiman Siempre que lo hace Que lo hace un knockdown Se sienta Si es una zona de defensa Muy dé, claro que sí Es lo que hizo Verdun Con Marco Hondi ¡Opa! ¡Oy! ¡Oy! Ahí le removieron las ideas a Díaz Eso le viene a Díaz Sigue soltando metralla a Díaz ¡Opa! ¡Qué bárbaro Díaz! Y le dice que se meta A la zona de intercambio Pero mira, ahí está otra vez la derecha ¡Qué resistencia! ¡Qué mentón de Nate Díaz! Ahora Masvidal va a salir corriendo Cuidado ¡Ah! No, 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 no Quítate de ahí Sáquese de ahí, doctor Sáquese Todo bien, todo bien ¡Sáquese! 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 ¡Dóctor! ¡Vete, doctor! Doctor, te puedes salir un rato Por favor Doctor Te hablan de la puerta ¡Gracias, doctor! Se está llevando tu carro La grúa de doctor ¡Gracias! Un abrazo, doctor ¡Vaya para allá! ¡Venga! ¡Sáquese! ¡Sáquese, doctor! ¡Sáquese! ¡Sáquese! ¿Qué pasó? ¡La pararon! ¡No! Él está mirando por tus intereses mejores, sabes eso. Y aquí el patazo. ¡Bum! Si no lo noqueó, es porque Díaz es un... El más peleón, en mi opinión, en este momento ahora es más vital. Es el más peleón, más... ¡Gameron! ¡Más... ¡Más! Otro latino destacado en el 2019 fue el México-americano Calvin Gastelum, quien regresó al octágono el 13 de abril en la pelea estelar del UFC 236 para enfrentar a quien se convertiría en el nuevo campeón de peso mediano, la estrella israel Adesanya. ¡Es tiempo de pelear! Una vez más, Gastelum sorprendió al mundo llevando a su oponente a aguas profundas, dándole la pelea más difícil de su vida. ¡Opa! ¡Conectó! ¡Y salió por firmas Israel Adesanya! Y aunque las cosas no salieron como lo planeaba, ¡No se defiende Calvin! ¡Le pueden parar el combate! El espectacular desempeño de ambos peleadores les llevó no solo al bono por pelea de la noche, sino el premio a la pelea del año. Asimismo, sobresalió el desempeño de la México-americana Tatiana Suárez, una verdadera guerrera quien cerró las peleas preliminares del UFC 238 con otro dominante triunfo, elevando su racha a ocho victorias consecutivas, manteniendo su récord invicto y dejando claro que está lista para retar a la campeona. Cuba se llevó el récord por el knockout más rápido en la historia y un nuevo cinturón BMF. México suma un segundo título simultáneo a una medalla de oro olímpica para convertirse en triple C. Ecuador entra en los rankings de peso gallo, la primera visita a Uruguay y más latinos debutando en el octágono concluyen un año espectacular para Latinoamérica. El 2019 deja recuerdos inolvidables y así ponemos la vista en el 2020, un año que promete acción, emoción y sorpresas desde el octágono más famoso del planeta. Ecuador, quizás, Madrid no ofstedes estuvieron rendit réseουνGod.....